Música Y esto es lo que le gusta a mi compadre Joventus Tari, el margarista de oro Música Me gusta porque si, mi amor, me gustas Me tienes tras de ti, las caricias tuyas Me gustas porque si, oye mi amor, si que me gustas Y cuando un hombre quiere una mujer No hay leyes que no puedan tener Y la sociedad dura Y cuando un hombre quiere una mujer No hay leyes que no puedan tener Y la sociedad dura Me gusta porque si, como caminar descalzo en la arena O pasear en noches de luna llena Que son cosas muy bellas porque si Y me gusta también Cuando en el mar de tu caricias tiernas Me siento apenas un grano de arena En esa larga playa del querer Allá Música 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 Hernán Garris Amigo de verdad, verdad Me gustas porque si, mi amor, me mata Con un disgusto cruel O con tus miradas Me gustas porque si, mi amor, cuando me amas Y en tu caricias llenas De candor encierra el torbellino De pasión que son los que me amarran Y en tu caricias llenas De candor encierra el torbellino De pasión que son los que me amarran Me gusta porque si, mi amor, me amarran Y en tu caricias llenas Y en tu caricias llenas O pasear en noches de luna llena Que son cosas muy bellas porque si Música Y me gusta también Cuando en el mar de tu caricias tiernas Me siento apenas un grano de arena En esa larga falla de querer, querer, querer Me gusta porque así, como caminar descalzo en la arena O paseos de luna llena, que son cosas muy bellas porque sí Y me gusta también cuando hay que ir